Ok, estamos grabando. Creo que Marlon tenía una pregunta a usted. Sí, que usted dijo que en la montaña la libra fuerza era menor. No entendí cuál era la menor en una montaña, si la libra fuerza o la libra más. Ok, veámoslo de esta manera. Y está bien, gracias por la pregunta. Ok, lo voy a poner acá, por favor. Vamos a ver, aquí hay un pedazo. Entonces, vamos a ver, supónganse que nosotros estamos a nivel de, y esta es buena pregunta la que hizo usted, suponga que estamos a nivel del mar. Entonces, si nosotros supongamos tenemos un recipiente acá, y vamos a decir que tenemos esa misma masa, esto mismo, pero lo tenemos en una montaña acá. Entonces, usted dice, bueno, el efecto que yo tengo de este sobre este elemento de máquina, estamos, es mayor porque esta columna de aire es mayor que esta que nosotros vamos a tener en este punto que tenemos acá. Entonces, venimos y decir, un segundo, por favor. Un segundo, que está ingresando un compañero, dos compañeros. Ok. Entonces, viene usted y dice, bueno, a nivel del mar, a nivel del mar, ¿cuál va a ser mi gravedad? Va a ser 32.2. Entonces, usted dice, bueno, ¿qué va a pasar? Digo yo, fuerza, fuerza es igual a la masa. Vamos a decir que este es una libra masa. Entonces, digo yo, una libra masa. ¿Por? ¿Cuánto es la gravedad a nivel del mar? Al nivel del mar es 32.2 pie, 32.2 pie por segundo cuadrado, pie por segundo cuadrado. Y el factor de corrección, ¿cuánto es? 32.2, 32.2 pie, eh, libra masa por pie, por pie, disculpe, por pie, sobre libra fuerza, libra fuerza, segundo cuadrado. Entonces, usted dice, bueno, ¿qué va a pasar? Esta libra masa se cancela con este, este pie se cancela con este y este segundo cuadrado con este que tengo acá. Entonces, como estas dos unidades son iguales, ¿qué quiere decir? Que una libra masa va a ser igual, se va a convertir en una libra fuerza a nivel del mar. Pero, ¿qué pasa en una montaña? Ya esta gravedad es un poco distinta. Ya no vamos a tener 32.2. Sí, tal vez va a ser 31.9, porque el efecto de la gravedad es menor en este punto de acá. Entonces, quiere decir que aquí, esto, la libra fuerza ya no es una libra masa, no es igual a una libra fuerza. ¿Por qué? Porque este valor va a ser menor en una montaña. A nivel del mar va a ser mayor. Entonces, quiere decir que a nivel del mar, tal vez, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? No estoy diciendo siempre, porque a depender de las condiciones que vamos a tener, una libra masa puede ser igual a una libra fuerza. Pero en una montaña no va a pasar eso. Una libra masa no va a ser igual a una libra fuerza, va a ser menor. ¿Por qué? Porque la gravedad varía y tiende a disminuir porque tiene menor peso de esa columna de aire sobre el cuerpo o sobre el elemento de máquina que yo estoy analizando. ¿Estamos, Marlon? Nuevamente, todo esto lo vamos a ver con ejercicios. ¿Estamos? Todo esto lo vamos a ver con algún ejercicio. Y que si necesitamos un factor de corrección ahí, lo vamos a ver y lo vamos a analizar. ¿Estamos? Ahora, lo que ustedes tienen que ver nuevamente es, si nosotros estamos a nivel del mar, supuestamente nos vemos afectados por el nivel de la gravedad. Por ejemplo, cuando ustedes vienen, fíjense, si viene un avión, por decir algo, cuando un avión, solo un segundo, está ingresando un compañero, nosotros tenemos un avión, cuando está a 18.000 pies de altura, estamos a 18.000 pies de altura, lo que se hace es que se coloca aquí una presión atmosférica de 29.92, digamos, 29.92 o 110.8 pascales. Cuando usted baja de esto, tiene que corregir. Entonces, cuando usted va a aterrizar en algún aeropuerto, le dicen cuál es la presión, cuál es la temperatura y cuál es la presión manométrica en ese punto, porque tiende a variar dependiendo de la temperatura, del lugar donde esté, del viento, todo esto vamos a tener. Entonces, esas condiciones cambian, no son una constante. Lo que a nosotros dieron que la gravedad es una constante, bueno, va a depender de qué punto nosotros estemos analizando y cuándo lo estemos analizando. Preguntas, preguntas, otra pregunta que tengan. Todo esto solo es teoría. Vamos, nos vamos a ir a verlo con ejercicios y vamos a que quede bien claro todo este proceso. Lo único que les quiero decir es cuando trabajemos con el sistema internacional, por favor, si vamos a trabajar con la fórmula tal y como está, pero cuando estemos trabajando con el sistema inglés, vamos a tener que hacer una pequeña corrección o dividirlo entre el factor G sub C, que es el factor de corrección. Ok. Otra que nosotros vamos a trabajar bastante es con el Joules. La unidad de Joules, que ustedes ya la conocen, la han trabajado, dice que un Joules es igual a un Newton por metro. ¿Estamos? Solo quiero que se acuerden de esto porque por ahí vamos a trabajar en Joules. Otra unidad que vamos a trabajar nosotros bastante es los BTU, ¿estamos? Esto, BTU, que es el British Thermal Unit, ¿estamos? O sea, la unidad británica de unidades la vamos a estar trabajando. Cuando ustedes van a un comercio y compran un aire acondicionado, eso es lo que les está diciendo, 1000 BTU. Les está diciendo esta unidad que nosotros tenemos que es el sistema inglés, ¿estamos? Por ahí podemos trabajar con Watts, si estuviéramos trabajando en el sistema internacional, pero más vamos a trabajar, por lo menos, los ejercicios que están hechos en la plataforma son para que los trabajemos en la unidad inglés, pero los vamos a trabajar en cualquiera de las unidades que vamos a tener, ¿estamos? Voy a ir sobre las cosas que necesitamos ver. Todo esto lo vamos a ver con ejercicios, ¿estamos? Pero de alguna manera lo vamos a relacionar. Ok, aquí sí ya entramos. Aquí quiero que les pongan ojo porque todas estas son posibles preguntas en examen. Vamos a, de alguna manera, yo les decía, cuando resolvamos la guía de estudio están todos estos, ¿estamos? Y en la guía de estudio, cuando la resolvamos, vamos a ver todas estas definiciones nuevamente. Entonces, no se preocupen si no la entienden alguna, después la vamos a estar viendo. Ok, aquí vamos, esto ya sí es termodinámica. Esto sí es termodinámica. Y dice, en termodinámica vamos a hablar de lo que son sistemas cerrados y de lo que son sistemas abiertos. Aquí pónganle atención a esta definición, por favor. A esta definición que tenemos acá. Sistemas cerrados y sistemas abiertos. Dice, en primer lugar, un sistema, esta palabra es crítica, un sistema se conoce como una cantidad de materia o región en el espacio elegida para su análisis. Entonces, ¿se escucha entrecortado? Bastante entrecortado se escucha. Sí, está rápido, no sé si... Bueno, miren, lo voy a grabar, todo lo vamos a grabar, estamos, si no se entiende, por favor, lo voy a dejar bien, 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 bien desarrollado. Lo voy a poner en la plataforma el día de hoy. El día de hoy lo voy a poner en la plataforma y ustedes lo pueden ver. Si por algún motivo no se dará a escuchar bien, entonces vamos a ver cómo le hacemos la próxima clase, tal vez estando más cerca del otro router del primario, para que podamos ver la clase. Ok. Solo quiero que veamos, vamos a terminar con esto, vamos a cerrar el día de hoy con esto, estamos, solamente con esta definición, para luego ver si funciona o qué podemos hacer. Ok. De ahora en adelante, lo que voy a explicar ahorita, póngale atención, por favor, mucho ojo, porque vienen, vienen exámenes, son preguntas claves porque les van a servir. Dice, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Aquí ojo a esto, un sistema, oigan bien, un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegido. Para su análisis. De ahora en adelante, por favor, cuando utilicemos la palabra sistema, estamos, de aquí lo que estamos hablando es de masa fija. Por favor, eso es lo que quiere decir. Se desconectó, un momento, un segundo por favor. No sé si estamos en línea nuevamente. Sí, se fue, se fue el internet por un segundo. Vamos, lo mostró en el VPN. Vamos a tratar de terminar el día de hoy la clase, solo con esto de acá. Vamos a cerrar. Sí, aquí dice, your internet connection is unstable. No sé qué está pasando, pero, pero, solo vamos a terminar, oh, bueno, vamos, vamos a terminar solo con esta definición y después vamos a ver cómo le hacemos la otra clase, por favor. Solo veamos esto, por favor. Dice, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Dijimos lo siguiente. Esto es importante. Cuando hablemos del sistema, de ahora en adelante, por favor, vamos a hablar, cuando hablemos del sistema, vamos a hablar de lo que es masa fija, por favor. O sea, que quiere decir que es algo que no cambia su masa en el tiempo. Si yo, por ejemplo, tengo un recipiente cerrado acá y tengo dentro de esto una libra masa, eso es un sistema. ¿Por qué? Porque tengo una masa, la cual he puesto mi atención y la masa es fija, no cambia en el tiempo. Desde ahora en adelante, si yo les digo, es un sistema, es una masa fija. Por eso es que, si ustedes se fijan, en la Tierra dice, un sistema ecológico, que significa que es fijo, es una cantidad que no cambia. La Tierra es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque es una masa fija, ¿verdad? No hay supuestamente ni masa entrando, ni masa saliendo. Sencillamente, todo lo que nosotros tenemos acá es una masa que permanece constante. No hay nada que esté entrando ni saliendo. Entonces, cuando hablamos del sistema, de ahora en adelante, vamos a hablar de esto, de lo que es una masa fija. Por eso dice, es una cantidad de materia o una región en el espacio definida para su análisis. Después dice, la masa o región fuera del sistema se conoce como alrededores. Importante también, porque, y vamos a ver aquí, esto es un sistema que tenemos acá. Fíjense, es un sistema. Todo lo que está afuera de esto se conoce alrededores. Y es importante eso, porque, supónganse, o la vamos a poner acá, alrededor, la superficie real o imaginaria que separa al sistema de sus alrededores se llama frontera. Y las fronteras de un sistema pueden ser fijos como pueden ser móviles. Quiero explicar por qué es importante esto. Supónganse que a ustedes les dicen, ingeniero, necesitamos nosotros poner un aire acondicionado. Vamos, por decir algo. Voy a poner algo que conocemos. Un aire acondicionado. Entonces, viene usted y dice, bueno, vamos a poner un aire acondicionado. Tenemos el aire acondicionado acá. Entonces, yo lo que tengo que saber, en primer lugar, cuánta masa está entrando acá y tengo que saber cuánta masa está saliendo. Si esto de aquí es la habitación y esto de aquí es el medio ambiente o alrededor, para decir si el aire acondicionado va a funcionar, tengo que ver qué es lo que está pasando con mi alrededor. Supónganse que acá, donde yo coloco el aire acondicionado, la parte de atrás, no hay ventilación, o sea, no hay movimiento de aire. Quiere decir que aquí siempre va a estar caliente. Por lo tanto, cuando esto va a trabajar ineficientemente. ¿Por qué? Porque mi alrededor está súper caliente. Entonces, si aquí está, por decir algo, voy a poner un aire acondicionado, 40 grados centígrados, y afuera está a 30 grados centígrados, la única diferencia que tengo son 10 grados centígrados, para poder pasarle energía a este. Por el contrario, si esto está súper ventilado, quiere decir que de repente el alrededor aquí solo va a estar a 20 grados centígrados, por lo tanto, él trabaja mejor. O supónganse que acá tenemos un horno, por decir algo, que hace que este área esté más caliente. Entonces, es importante los alrededores, porque lo que está pasando alrededor de un sistema, me va a permitir saber si estoy siendo eficiente o ineficiente en la instalación de algo. Entonces, de ahora en adelante, cuando veamos, es importante que veamos los alrededores. Veamos qué es lo que está pasando alrededor del elemento de máquina con el cual estoy trabajando. Entonces, para terminar esto que nosotros tenemos acá, estamos, vamos a decir lo siguiente. Los sistemas, y ahora en adelante cuando hablemos de sistemas, estamos hablando de masa fija. Esto es un sistema, es una masa fija. Todo lo que esté afuera de este sistema, se conoce como alrededor. Alrededor, estamos, alrededor. Y este sistema está definido por algo que se llama frontera. O sea, yo tengo que definir cuál es la frontera de mi sistema. Vamos. Entonces, nuevamente, sistema, masa fija. Después, todo lo que esté fuera del sistema, lo vamos a conocer como alrededores. Y el sistema va a estar definido por algo que vamos a llamar de ahora en adelante, frontera del sistema. Antes de hacer cualquier análisis de cualquier ejercicio que nosotros tengamos en clase, vamos a tener un segundo. Creo que se cortó. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se, se, creo que se, se entrecortó. Ok. Vamos a dejarlo el día de hoy hasta acá. Vamos a continuar el, el, el lunes. Por favor, nos vamos a quedar, vamos a volver a explicar esto del sistema. Vamos a cerrarlo el día de hoy porque no se está escuchando muy bien. Ahí tengo varios comentarios, varios chats. Entonces, nos, pero la clase va a estar en la plataforma. Por favor, vean la plataforma. Véanlo, se lo voy a poner ahora. Y si tuvieran alguna duda, lo vemos el día lunes. Cualquier cosa que no la entendamos. Y el día lunes vamos a ver si nos metemos, ¿cómo se llama? En un lugar donde tengamos, no tengamos problemas de, 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 de esto. Tal vez más cercano al, al router del estudio. Ok, si no, nos, nos vemos el día lunes.